Buenas noches, ¿cómo están? Esperamos que disfrutando este día lunes, comienzo de semana. Mariana. Paula, buenas noches, buenas noches, audiencia. Compartimos en la jornada de hoy un programa que denominamos Memoria para construir futuro y tiene que ver con, digamos, el ejercicio de la memoria de los diferentes colectivos que trabajan en nuestra ciudad para recuperar precisamente y que sea permanente esta reconstrucción y no solamente en una fecha como fue la del 24 de marzo. En ello tenemos invitadas en nuestro estudio para compartir una entrevista desde la sensibilidad que implica también este tema para las y los argentinos. Por eso y sin perder tiempo vamos a compartir información vinculada con la fecha que se conmemoró el pasado martes, el 24 de marzo, es el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia que fue instaurado por la ley 25.633 para conmemorar a las víctimas de la última dictadora civico militar que usurpó el poder en 1976. Al igual que en el resto del país, en la ciudad de Villa María en esa época también se produjeron detenciones, allanamientos y secuestros. Y por otro lado también tiene que ver con que en nuestra ciudad tiene 19 personas desaparecidas y asesinadas durante el terrorismo de Estado y tiene un lugar en la costa enero que fue previo, digamos, desde 1933, el grupo escultórico construido como el reloj de sol que se completó en 2017 porque fueron colocándose 19 baldosas precisamente para recuperar y sostener la memoria de villamarienses que sufrieron esta desaparición. Exactamente. Villa María lo que hizo fue construir un lugar para ganarle al olvido, como decía Paula recién. Por eso, mientras nos vamos acomodando con nuestras invitadas del día de hoy, los dejamos con un pequeño breve videíto que da cuenta de una de las actividades generadas de la mesa por la memoria que está conformada por múltiples organizaciones locales y que hicieron, entre otras acciones, una instalación sumamente interesante en el campus de nuestra Universidad Nacional de Villa María. Los invitamos a compartirlo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Compartíamos, decíamos, imágenes que formaron parte del hall de ingreso allí en el campus de la Universidad Nacional de Villa María y en nuestros estudios agradecemos la presencia de Julia Ruedi, de la organización Nietes y también de Laura Felipe que trabaja desde hace mucho tiempo en un proyecto de memoria oral vinculado a la Municipalidad de Villa María y a otras entidades públicas. Muy, pero muy, muy, muy conmovidas de poder contar con su presencia aquí, Mariana. Sí, gracias. Muchas gracias. Sabemos que es una fecha complicada que sensibiliza y por eso también la primera pregunta tiene que ver con esto. ¿Cómo se reconstruye el duelo, el trauma, la impunidad que significa tener familiares desaparecidos? Creo que yo va, por lo menos en lo particular, yo tengo 21 años, para aclarar eso. Sigo pensando que la reconstrucción de la identidad, de la identidad y a partir del duelo de un fallecimiento tal, por lo menos en mi caso como mi abuelo, es algo súper performativo que va cambiando, que es algo que construyo día a día. No solamente para tratar de conocer y entender con la edad que tengo la situación de sus últimos tiempos y hasta de su propia militancia, sino hasta entender la sistematización del horror generada por parte del Estado. Entonces creo que eso es muy subjetivo, que entender que el proceso identitario individual es algo que se reconstruye día a día y que se va modificando. Yo hoy con 21 años, repito, no tengo la misma concepción en torno a la historia de militancia particularmente y no me interpela de la misma forma que cuando tenía 12, 13 o más chica, creo que el entendimiento va variando a lo largo de la historia, de la vida, así que es pensar en algo justamente performativo hacia el futuro. Julia, ¿hay un momento en que uno se siente más y despierta, por decirlo de alguna forma, o no? A ver, hay momentos claros, o sea, de reconcepción y entendimiento en torno a la historia particularmente yo de mi abuelo. A mí la historia de mi abuelo me interpela no solamente por lo que estudio, que soy estudiante de ciencia política, sino porque yo también tengo una historia individual de militancia. Entonces pensarlos en esa forma, desde la empatía, en ese sentimiento. Y también entender que más allá de que va por lo individual y lo familiar y individual de lo que son, bueno, en nuestro caso los Ruedi, tiene que ver con identificar los 30.000, como podría haber sido cualquiera de mis compañeros actual o que podría ser uno. Bueno, en mi caso la carrera de ciencia política estaba proscripta. Entonces empatizar y interpelarme desde esa perspectiva también. Con relación, Laura, a lo que venís trabajando desde hace ya muchos años, con un equipo también de docentes, investigadoras de la Universidad Nacional de Villa María, en las entidades públicas, con relación a esa reconstrucción también desde algunas de las personas, desde la persona de Esther Felipe, que forma parte de tu familia. Y Luis Mónaco, ambos. Claro, sí, sí, su esposo Mónaco, claro, que trabajaba en medios de comunicación. Sí. Sí, tal cual. ¿Cómo te interpeló a vos y cuáles fueron esas acciones para precisamente sensibilizar acerca de las y los villamarienses que forman parte de esta historia? ¿Cómo te interpeló a vos y cuáles fueron esas acciones? Particularmente en mi historia familiar pienso que fuimos interpelados, digamos, yo tenía seis meses desde mis primeros días de vida casi, y mi familia puntualmente siempre estuvo en la búsqueda, en la participación activa, social, y ya estar dentro de ese núcleo familiar, si bien no milité, no estuve en una militancia, pero bueno, Paula fue fundadora de hijos, que es mi prima, la hija de Luis y a Esther, mi abuelo fue uno de los fundadores de APDH Villa María, Gregorio Felipe, bueno, por ejemplo, mis tías, Jesús y Liliana, también fueron las que promovieron el reloj de sol, es decir que familiarmente siempre estuvo en nuestra vida el tema de la reconstrucción de la memoria de la búsqueda de la verdad, es decir que desde siempre estuve atravesada por esa historia, y particularmente hace unos años comencé a participar en el programa de historia oral y memorias locales que pertenece a la Secretaría de Educación, Cultura y Promoción de la Ciencia del municipio, desde el cual abordamos la temática de la memoria, si bien el programa tiene tres líneas de acción y la memoria fue abordada en una de las partes, en la primera línea de acción abordamos el tema de la pedagogía de la memoria, en la que, bueno, puntualmente todos los marzos se trabaja fuertemente con escuelas secundarias, primarias, terciarios, bueno, y se hace un gran trabajo que durante la pandemia pudimos sistematizarlo y desarrollar la página web de todos estos trabajos de todos estos años, en la cual, digamos, si bien esas muestras, esos recorridos no están todo el tiempo, ahora a través de la página web se pueden encontrar, se pueden utilizar como un espacio pedagógico y de consulta. En el caso de ambas resulta muy interesante, en este planteo que hacemos sobre la memoria, no solo pensar en acciones que puedan evidenciar lo que pasó, muy necesario, pero sino también esta decisión de mirar hacia adelante, no solo te cuento o contamos lo que pasó, sino también podemos mirarlo en perspectiva, ¿no? Hay como un planteo diferente en ese sentido. Creo que también eso tiene que ver con el proceso de memoria, verdad y justicia, es imposible pensar en memoria, verdad y justicia si no se piensa en retrospectiva y hacia un avance en el futuro. Cuando uno se plantea justamente pensar memoria y verdad para conseguir justicia, tiene que ver también con eso, encontrar y evitar la impunidad a los genocidas y pensar hacia un futuro y que la mayoría de las personas que se vieron afectadas, y tener en cuenta que no solamente se vieron afectadas las familias de esos 30.000 o los 30.000, sino entender que a toda la sociedad argentina nos vio afectada y entender que fue responsabilidad de un Estado represor a cargo de una sistematización del horror y la violencia política. Y pensarlo como una memoria activa que esté fuertemente vinculada con el presente, o qué, cómo lo vinculamos, cómo lo podemos analizar y cómo eso puede ayudarnos, digamos. Y con relación a esto que planteabas vos recién acerca de este programa permanente, de esta sistematización, que decís que bueno, esos dos años de pandemia fueron valiosos desde el punto de vista de sistematizar todo eso y que está accesible permanentemente. ¿Cómo se hace? ¿Cuáles son esas estrategias o esa pedagogía que ustedes utilizan, por ejemplo, para las escuelas primarias, en donde tal vez hay muchos hogares de estas infancias o de las adolescencias que no tienen el diálogo dentro de la familia o que no tienen un familiar o un conocido desaparecido? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se llega a eso? Particularmente pienso que el trabajo que abordamos es vinculando, generando a que los niños o adolescentes puedan reconocerse en esas historias, como decir, iba a la escuela que yo voy, ah, bueno, es mi tío o mi tía, es generar un vínculo, un lazo donde la persona pueda reconocerse, digamos, dentro de la ciudad, de que esa persona desaparecida también transitó a los mismos lugares que transitan ellos hoy. Me parece que ahí como que pueden reconocerse las infancias o las adolescencias en esas personas. ¿Y ustedes, Niete, Juli, cómo lo hacen? A ver, desde la... Niete es una organización relativamente nueva, tiene dos años de existencia y entenderla que se ve interpelada no solamente por la lucha por la memoria verde y justicia, sino porque, bueno, tenemos tres generaciones previas de organizaciones que la vinieron remando hace 45 años, como son abuelas, madres y la asociación hijos, incluyendo también a familiares. Entonces, pensar cómo nosotros, la mayoría de los que los conforman, son niños, personas que nacimos en democracia, somos personas centeniales. Entonces, la forma, por pura naturaleza, de cómo nosotros nos relacionamos con las propias identidades individuales y la colectiva es por medio de redes sociales, plenarios semanales. Entonces, tiene más relación con la lógica de la militancia política que de justamente reproducir una pedagogía como tal. Así que, básicamente eso. Chicas, y con todo esto que nos están relatando, que realmente es muy interesante, ¿cuáles son los desafíos que plantea, ya pensando en el futuro, en lo que viene? ¿Cuáles creen que son los principales desafíos, tanto para la memoria como para las acciones que cada uno de ustedes emprenden en este sentido? En lo particular, a ver, creo que es una problemática que nos viene interpelando los organismos de derechos humanos desde hace más de cuatro años. La pandemia lo agudizó en ese sentido. Es seguir con el reclamo al Estado Nacional, al Provincial y a los locales. Y entender que no se desenajene la situación de memoria y verdad, justicia, del conocimiento científico, de la situación forense y judicial, y de financiamiento que está habiendo por parte del Estado en las causas, en el reconocimiento de los cuerpos y hasta en el propio desarrollo del derecho, o sea, y de los juicios individuales para cada uno de los genocidas. Creo que como nietos la bandera que levantamos es justamente exigimos y necesitamos los cuerpos de nuestros abuelos, porque los gobiernos cambian, las políticas cambian, pero la naturaleza no frena, las fosas comunes están ahí, sigan habiendo degradación de los cuerpos, la erogación no frena y la humedad tampoco. Es un poco fuerte, pero es la realidad en la que vivimos. Y creo que es también entender que nos interpela a todos, fueron delitos de lesa humanidad, a toda la sociedad argentina nos interpela. Entonces, seguir remándola con eso y entender que la lucha continúa, que lamentablemente las abuelas cada vez se están yendo, entonces no queremos que ninguna más se vaya sin encontrar a sus nietos y que la sociedad argentina entienda que es algo que nos interpela absolutamente todo en lo colectivo. Bien, y desde el programa nosotros es continuar el trabajo pedagógico, nos parece muy importante y el trabajo siempre en equipo, o sea, generar trabajos colectivos. Y bueno, eso particularmente. Y sí nos parece muy importante del programa siempre recalcar que todos estos trabajos de memoria que se llevan adelante no serían posibles sin la participación de familiares. Ese es un punto muy importante a destacar. Con relación a lo que decía Julia recién, qué importante es esto de decir, por ahí, traer a colación lo que dice Bauman, en donde las sociedades tratan de vestir todo como si fuese un jardín, y que todo lo que no queda bien o no es bonito desaparezca, porque hemos tenido momentos recientes desde políticas del Estado en donde hasta se discutían los números de los desaparecidos. Claro, a ver, bueno, la cuestión negacionista está presente, particularmente hace unos años que volvió a reflotar, entonces justamente hacerle frente como sociedad a esas cuestiones, pero sin dejar de lado. Y por otro lado, creo que una lucha que tienen los derechos humanos actualmente es no solamente representar lo individual de los 30.000 o de la dictadura, sino que también conjugar las necesidades y las demandas de la sociedad argentina. Seguimos teniendo un Estado que sigue vulnerando ciertas situaciones y ciertos individuos, entonces sigamos pensando que los derechos humanos es una concepción ampliada, tenemos tres generaciones de derechos humanos, entonces pensar en los casos de gatillos fáciles y de la vulneración propia de cada individuo por parte del organismo estatal. Sí, sin duda que es mucho más amplio que este tema y que atraviesa, como decís vos, muchas capas de interseccionalidad, que es lo que plantea, crey yo, decir, de etnia, de clase, de origen, de género. Y en ese sentido, bueno, sin duda es que las políticas de Estado deberían ser políticas de Estado y no de gobiernos. Una brevísima, porque se nos fue el tiempo, que muestra cada una medida cuál es su posición en relación con la posibilidad de que haya una ley, vieron que hay una iniciativa en ese sentido, en ese sentido que en países como Alemania castigue a quienes nieguen estos delitos de lesa humanidad. ¿Es necesaria una ley en este país? Te lo dejo. A ver, en lo particular, yo si lo pienso como familiar y desde lo individual y con poca objetividad, te diría que sí, a uno cada vez que se implanta el negacionismo en la sociedad o de cualquier persona que uno la escucha, le duele. No soy especialista en derecho, no me interpelo en eso. Si te digo como familiar, te digo que sí, básicamente. La verdad que no desconozco esa ley. Un proyecto. Ese proyecto de ley, pero ¿qué haría? El castigar estaría tipificado en el código penal. ¿Pero qué sería el castigo? El negacionismo, ¿cómo? El castigo, ¿qué? No, todavía no está definido, seguramente debe tener que ver con clases más de tipo comunitario, comunitario, trabajo comunitario, asistir a capacitaciones. Claro, sensibilizar a aquellas personas que, digamos, en la tipificación del delito desconozcan o nieguen las personas desaparecidas. Sí, quizás, no sé, me suena, no sé, eso, dependería del castigo, no sé qué va, pero me parece sí importante esto de como un modo de acercar o poder tener un acercamiento a la historia. Me parece que eso sí estaría bueno. Con relación al trabajo que veíamos en el campus y que tiene que ver tal vez con, bueno, con tu trabajo que nos decías antes de ingresar al estudio, ¿cuán fuertes también son las imágenes, no? Vos venís de ese ámbito y recuperar objetos, recuperar imágenes familiares, digamos, ha sido también parte del trabajo de reconstrucción de la historia de las familias desaparecidas de Villa María, ¿verdad? Sí, sí, creo que las imágenes es una parte que generalmente llega mucho, como decía Juli, sobre todo hoy que estamos en un momento de comunicación muy visual, como que lo que visual es impacta y aparte lo que puede producir una imagen quizás es fuerte y, bueno, creo que desde ese lugar sí creo que la imagen es muy importante, pero creo que es solamente una parte y que esa memoria, esa construcción es como continua, es viva, está en movimiento. Es dinámica. Bueno, gracias también a ustedes por estar aquí en nuestro estudio, a Lala, Laura y a Sofía. Nos vemos después de la pausa y nos permitimos un respiro en un programa de mucha sensibilidad. Volvemos después de los anuncios y agradecemos también a Villa María Vivo por permanecer activando en su web las entrevistas de periodistas. Bueno, el tema de la editorial es político y tiene que ver con la jornada que se vivió ayer de una interna bastante light que tuvo el Partido Justicialista cordobés porque solamente hubo dos distritos en donde se votaron los afiliados del Partido Justicialista y las personas que querían votar también podían afiliarse en el momento en el mismo acto eleccionario. Decíamos que 24 departamentos hubo acuerdos, como en el caso de Villa María y Villanueva, que ya lo contamos con Mariana aquí, para que siga todo como estaba, solo en dos. Y en este caso el peronismo de Punilla le arrebató al esquiaretismo, digamos, ese espacio de la mano de Mariana Caserio, la hija de Carlos Caserio. Mientras que en Calamuchita, que también hubo dos listas, una representada por Federico Alessandri, hijo también de Carlos Alessandri, por el Frente de Todos, pudo, en este caso, el esquiaretismo, con la figura de Claudio Chavero del MUP, que es el Movimiento de Unidad Peronista. A nivel provincial, en una sola lista, decíamos, queda Juan Esquiaretti como presidente del PJ a nivel cordobés. Primera vez que Esquiaretti accede a esto. A nivel general, decíamos, Carlos y Franco Alessandri en Calamuchita, Carlos y Mariana Caserio, serían como esas piedras en el zapato, que siguen disputando desde una alianza más cercana, al Frente de Todos, esa unidad del peronismo. Y tratando también de llevar algo que hoy resultaría casi imposible, pensar en una unidad del peronismo cordobés con un Frente Nacional con vistas al 2023. En la otra vereda, cruzamos la vereda y nos vamos para Juntos por el Cambio. Bueno, allí hubo algunas repercusiones muy fuertes de la mano del presidente del bloque legislativo Juntos por el Cambio, el radical, el exradical Orlando Ardu, que provocó un cimbronazo porque en declaraciones a un medio televisivo cordobés, de la capital cordobesa, dijo que Esquiaretti, lo voy a leer textual, tendrá un rol importante en Juntos por el Cambio a nivel nacional y anticipó que llegará fortalecido y con el apoyo de varios gobernadores, entre quienes incluyó a Martín Yarjora, ya como ganador del peronismo cordobés, y dijo, el triunfo de Yarjora favorece esa apertura de Juntos por el Cambio, al que no le favorece es a Luis Juez. Sabemos además que hay una relación irreconciliable de Ardu con Juez que surgió de la ley del juego online, que fue allá por diciembre y por el cual también estuvo a punto de ser desafiliado del partido radical, pero que en realidad eso no pasó, salió airoso por ahora Ardu de esa situación interna de la Unión Cívica Radical, pero además dijo que él no impulsaría desde el frente, digamos, que implica Juntos por el Cambio, desde el bloque en la legislatura, la rere de muchos intendentes del radicalismo, de Juntos por el Cambio, que están pensando en presentar esa posibilidad también a la mesa provincias-municipios. Alguien que es muy cercano a esta ala y que fue también incluso junto con Ardu el estratega de Rodrigo de Loredo, es Marco Ferrer, que no apoya la solicitud de la rere, pero que hay otros intendentes radicales y de Juntos por el Cambio que sí están abocando por eso. Otro espacio que también trajo sorpresas tiene que ver con Aurelio García Elorrio. Este fin de semana tuvo el ex legislador provincial un encuentro, digamos, un Ateneo, llamémosle un encuentro para armar una alianza. También dijo Juntos por el Cambio. García Elorrio viene presentando numerosas discusiones, intervenciones desde su partido, diciendo que hay que salir de la grieta, pero por otro lado también profundizando denuncias contra el esquiretismo, contra el gobierno provincial, por contrataciones públicas, corrupción estatal, sobreprecio, como fue el Hotel de Anzenusa o el Camino del Cuadrado. Por otro lado, y esto ya es lo último y le dejo el espacio a Mariana, en junio dicen las operaciones del peronismo, Martín Yarjora saldría a la cancha, dicen que están armando un operativo clamor vinculado a Yarjora, por un lado la gestión, por otro lado, la vinculación con otros intendentes. Y en esa relación con otros intendentes ya tuvo una primera escalada con Juan Manuel Yasmosas de Río Cuarto. Se habla de una posible fórmula Elie-Elie por Yarjora Yasmosas. Y hay quienes se atreven a pensar cuándo recaerá también en Villa María, el posible candidato a la gobernación, para una fórmula Martín Martín. Bueno, así están las cosas en la política provincial. Después de esta exhaustivísima enumeración sorprendente que acaba de hacernos Paula sobre la política provincial en las distintas canastas, por decirlo de alguna manera, a mí me toca anclarnos en nuestro territorio porque un día volvió y un día iba a llegar y este es Eliea, el que volvió hoy a Villa María es el gobernador que hacía de noviembre del año pasado que no venía a nuestra ciudad y que incluso cuando vino en noviembre del año pasado fue en el marco de la campaña que lo tuvo en veredas opuestas a quienes son los titulares de estos territorios, Villa María, Villa Nueva, que es Martín Gil y Natalia O'Graglia. Vino al Hospital Pasteur donde entregó aparatología por 35 millones de pesos, aparatología que incluyó 7 incubadoras, 19 monitores, que va a fortalecer tanto uno de los compromisos que tiene que ver con la pediatría y el otro con lo que tiene que ver con las cirugías. Y por otro lado también trajo dos móviles de seguridad ciudadana para Villa María, uno para Villa Nueva y firmó con Natalia O'Graglia y con Martín Gil un acuerdo por 1.100 millones de pesos para cerrar el anillo sureste de la circunvalación. Una parte se está haciendo con fondos nacionales y ahora se suman estos fondos provinciales para cerrar. ¿Qué dejó este encuentro hoy en el centro cívico? Amistad, gente de cercanía, apretones de manos y todo un ambiente de mucha tranquilidad y de mucho compañerismo. Por otro lado, a nivel local también tenemos que decir que quien ya está construyendo, ya tenemos un candidato, eso tenía que decir, ya tenemos un candidato lanzado a pesar de que falta más de un año seguro para las elecciones locales. Estoy hablando de Manuel Sosa, quien salió a la cancha con su Uñendo Villa María, apadrinado por Raúl Costa y por otro lado también, Darío Capitán y Noceja en su trabajito de hormiga para construir una candidatura también pensando en las municipales del año que viene con sus constantes visitas a vecinos y vecinas de Villa María. ¿La miremos por donde la miremos? A ninguno de estos espacios le va a ser fácil llegar a la unidad. Esto no quiere decir que no vayan a hacerlo. Estoy diciendo que el camino a la unidad seguramente no estará libre de escollos ni de disputas. Pero bueno, todavía falta y ya veremos qué pasa de acá a seguramente principios del año que viene. Nos vamos. Decíamos entonces, agradecemos, pueden volver a ver periodistas los jueves y los domingos a la hora 21 y también a Lilou, a Erika Fecia y a Mónica Mistraletti por la asistencia para la presencia aquí en este estudio de UNITV. Agradecemos a la gente que está del otro lado de la pantalla y también a operadores, técnicos y personas que trabajan en este espacio. A todos y todas, muchas gracias. Nos vemos la semana que viene. ¡Hasta la semana que viene!